Hola buenas señoras y señores, a ver, aquí con un videito acerca de Jaime Bailey, quienes ustedes saben que en muchas ocasiones es bastante picante y bastante sin filtro acerca de dar algunas opiniones. Y se ha pronunciado acerca de Alberto Fujimori. El texto ustedes pueden visualizarlo aquí arriba del tweet, ¿no? Y básicamente lo que vamos a proceder a realizar es ir escuchando lo que habló Jaime Bailey, quizás comentándolo de tanto en tanto, ¿no? Ustedes saben cómo es esto. Así que habiendo indicado ello, ojo, hay un temita, claro, pueden estar tanto a favor como en contra. Como les indiqué en el video donde Fujimori, bueno, se anunció que había fallecido, ¿no? Es un tema que divide y genera muchas pasiones, tanto a favor como en contra. Vamos a proceder a escuchar entonces a Jaime Bailey, ¿qué opinó al respecto, no? Y ojo, dejando en claro algo, ¿Jaime Bailey es de derecha? Pero bueno, escuchemos entonces. Y una arbitrariedad, una cosa absolutamente impresionable e independiente de lo que hizo, pero, pero, los peruanos lo aplaudieron masivamente. ¿Por qué lo aplaudieron los peruanos? Dejen claro algo al inicio. Algo totalmente indefendible de lo que hizo. Se refiere, entre muchísimas cosas, también concretamente al golpe de Estado. Y también tantos abusos que se comitieron a lo largo de sus gobiernos, porque no fue solo uno, fueron tres. Oye, ¿qué tres? Estuvo del 90 al 2000. Sí, claro, ya se había elegido para el 2000 al 2005, sino que estalló todo el tema de los bladivideos, pero bueno, sigamos. Por falta de cultura democrática. Este proceso es el primer año de nuevo. No solo le aplauden por falta de cultura democrática, en realidad, al pueblo peruano, si es que aplaude a Fujimori, es que hemos tenido una vida política muy pobre, al menos en cuanto a los mandatarios que hemos tenido se refiere, ¿no? Entonces, a lo viso del primer gobernante que se podían topar, que le generó algunos resultados económicos al país, bueno, entonces lo vieron como una panacea, después del gobierno de Alan García, por ejemplo, el primero. Fue terrible. Y la situación en la que se encontraba el país, o sea, con todos los escenderos luminosos, o sea, era terrible. Yo lo recuerdo. Yo ya vivía ahí. Yo tenía un solo de razón ahí. Entonces, cuando llega Fujimori y vuelve a muchas de esas cosas, bueno, ya que hay personas que también me digan que Heim fue el verdadero... el verdadero héroe, por decirlo de alguna manera, bueno. Pero la gente estaba hambrienta de resultados para el país. Y en ese gobierno de Fujimori se lograron esos resultados, ¿no? Y ahí se traduce lo que está hablando Bailey. Sigamos escuchando. Alguna gente dice, sí, sí, pero no importa que dio un golpe de Estado, no importa que fue dictador, no importa que violó los derechos humanos, no importa que su gobierno se robó a manos llenas a escala industrial, porque al final, cuando dejó el poder, el Perú estaba mejor. Y eso es justamente lo que le voy comentando. Desafortunadamente, desafortunadamente, bueno, el Perú estaba en un momento muy complicado. Y Fujimori también agarró una fase para el Perú, en donde, bueno, sí, se sacó adelante muchas cosas, y claro, el problema del terrorismo era terrible. Que él indicó Fujimori cuando estaba en la candidatura contra Vargas Llosa. No, no, Vargas Llosa se asinceró con el tema de su plan económico. A la gente no le gustó, a la gente le dio miedo. Fujimori, no, ¿cómo voy a hacer esto? Está tan loco. Entró Fujimori y lo primero que hizo fue aplicar el plan de Vargas Llosa. Y dio resultado. Y dio resultado. Y eso era lo que necesitaba la gente. Resultados. Como hubo muchísimos excesos, sí, los hubo. Y hasta judicialmente probados. No digan que no, porque Fujimori ha sido sentenciado. Lo ha sido. Entonces, claro, la gente, pero mira, hizo más que otros. Entonces volvemos a la eterna roba a Perú hace horas, que es una tontería. Y ojo, imagínate que lo de roba ya se queda chico a comparación de algunos de los otros excesos de los cuales se comentan que se generaron o se llevaron a cabo en su gobierno. Sigamos escuchando. Que cuando él entró, yo no comparto esa visión y esos argumentos. Y yo creo que él podría haber hecho un gobierno mucho mejor, mucho mejor, sin dar un golpe de Estado. Es una opinión delicada. Es una opinión delicada. En realidad, el tema del golpe de Estado y la generación de la Constitución del 93, tan criticada por muchos, es otro tema que levanta pasiones. Que algunas personas consideran, sí, pero era algo necesario que se tenía que hacer. Y mira cómo ha mejorado el país. ¿Tú crees que era necesario un golpe de Estado así para mejorar el país? De verdad, si me dices que el único camino era el golpe de Estado. Y ahora vienes y criticas a otras personas que intentan hacerlo. Oye, pero no vas a comparar Fujimori con Castillo. Golpe de Estado y golpe de Estado, compadre. La diferencia es que antes no lo viviste como lo vives ahora. Esa es la diferencia. Entre varias más, pero un golpe de Estado sigue siendo un golpe de Estado. Así tal cual. Y en el caso de Fujimori todavía se cambió la Constitución encima. Pero parece que algunos no quieren recordarlo, ¿no? Ojalá hubieran vivido adecuadamente ese momento. Sigamos escuchando. ¿No? Quiero decir que ningún dictador merece cuando me dé el aplauso. Parecería que sería bueno volver a escuchar ello, ¿no? Que ningún dictador merece cuando me dé el aplauso. Y claro, todavía de lo nacional, ¿no? Que si tantos días para velarlo, que quiere mantener su memoria. La memoria, ojo, Fujimori. Mira, ya que alguien me diga que hizo cosas... Fujimori fue un dictador. Fujimori fue un dictador. Pero hizo cosas... Fue un dictador, brother. Comadre, brother. Fue un dictador. Pero mira, dejó al país mejor. Fue un dictador. Allá que... Vaya dictadores. Porque pueden haber dictadores de derecha, por supuesto. También dictadores de izquierda. Claro que sí. Fujimori fue uno. Y en mi opinión... Probablemente esto le guste menos a algunas personas. Bukele está en todo el camino de volverse uno. Pero mira cómo su país está mejorando. Eso no le quita que no sea dictador. O lo que no esté ahí, así, de volverse ya total dictador. Porque atrapara todo el poder. Pero bueno. Fujimori lo fue también. Ah, bueno. Pueden haber personas que en ese punto me digan. Bueno, sí, claro. Fujimori era dictador. Y así me gusta. Que haya sido. Yo resultado no me importa. Ella está bien rico. Las personas que me pueden comentar así. Yo lo respeto. No es que me guste. No es que lo comparta. Lo entendería. Algunas personas que pueden comentar ello. Yo desde luego no. Un poquito en sintonía con lo de Bailey. Hubo otras maneras. ¿Que hubieran costado más? Sí. ¿Que hubieran tomado más tiempo? Sí. ¿Y el Perú tenía ese tiempo? Ah, buena pregunta, joven. Buena pregunta. Sigamos escuchando. No. No. Porque destruir la democracia. Dar un golpe de Estado. Desde adentro. Desde las entrañas mismas del poder. Es desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista institucional. Es una grosería. Hubo excesos contra el poder judicial en aquel entonces. El Congreso, ni que te digas. Bien, estaba en el Ejecutivo. Se acapararon los poderes. Se quebrantó este tema de... De la separación de poderes, ¿no? ¿Cómo la conocemos ahora? Ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? No, no había. Y dicho sea de paso, incluso hubo un caso por el tema de los diarios Chicha. Que también manejaba la prensa, los medios de información, ¿no? En los noventa entraron todos estos que sí. Entró los reality, los talk shows, etc. Hubo miles de cortinas por todas partes. ¿Dónde entraron? Los noventas. Así tal cual. Así tal cual. Vean el tema de los diarios Chicha también. A nivel judicial. Eso es lo que quería comentar. Y Bailey parece que la tiene clara, ¿no? A ver, algunos comentarios. A ver, algunos comentarios, ¿no? William Palacios Fujimori aplicó el plan económico de Mario Vargas Llosa. Es lo único bueno que hizo. Después solo pudrió el sistema democrático del Perú. Opinión de William Palacios. Opinión de Marlo Vilela Jackman. Bailey es un hombre de derecha, pero pensante. No como esos que insultan cuando escuchan o leen la verdad de lo que significó Fujimori. Todos los dictadores hicieron en algún momento algo bueno. Discrepe un poco, pero bueno. Pero al final siempre se enferman de poder. Sí. Sí. Ricardo N. Ahora lo van a terruckear a Bailey. Probablemente. Hay que no te quede. A la BBC también seguro. Imagínate. A ver, ¿qué más, no? Sí. Sir Drexler. Sí, pues es verdad. Porque bajo esa lógica, Hitler y Pinochet también serían héroes nacionales. Y no, gente repudiada. Ve. Alicia Roca. Al menos es coherente. Uno de los pocos de derecha que no es bruto. Jaime Bailey indica la opinión de Alicia Roca, ¿no? ¿Eh? Tantas cosas, ¿no? A ver, una opinión, a ver, discrepante, ¿no? ¡Sorfista del Titicaca! Bueno. Si Fujimori no ponía mano dura para combatir al terrorismo, ahorita estaríamos como los venezolanos llorando junto a la tibia de María Corina Machado. No sé, no sé, joven. No estoy muy de acuerdo con esa opinión. Se requería mano dura, sí. Era un momento complicado. ¿Hubo excesos? Sí, claro. Hubo excesos en ambas partes, ¿no? Sí, imagínate más de las fuerzas terroristas todavía. Muchísimo más excesos. Y se respondió violencia con más violencia. Momentos complicados. La pregunta sería, imagínate que ocurre exceso ahora. ¿Cómo se podría solucionar? Complicado, ¿no? Duro. Claro, la coyuntura era diferente, ¿no? Era una coyuntura distinta. Y yo no sé qué piensen ustedes al respecto, pero... Bueno, esa es la opinión de Jaime Belli. Permiso. Chau, chau. Gracias. Gracias.